Hello, my name is Adriana, and I to see a Christmas song. Je, 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 ya, je, wey, pastores bendicados al niñito Jesús. Esta noche nace el niño, entre las cachas y el hielo. Esta noche nace el niño, entre las cachas y el hielo. En un portón se ha metido y en tu rostro la planta se pasó desde allí, pasó desde allá. Adora la niña, adora la niña que ha nacido ya, que ha nacido ya. Thank you, thank you.